Rusia celebrará elecciones presidenciales el 17 de marzo. La fecha de los comicios en los que el presidente Vladimir Putin tiene la oportunidad de mantenerse en el poder hasta 2030 fue aprobada por unanimidad por la Cámara Alta del Parlamento. Después de un año 2022 difícil, marcado por reveses en el frente y una batería de sanciones occidentales, Rusia se encuentra en mejor situación por el fracaso de la gran contraofensiva de Ucrania en el verano boreal, la erosión del apoyo de Estados Unidos y Europa a Kiev y el reajuste de la economía nacional. Casi todos los opositores de envergadura de Putin, entre ellos el activista anticorrupción Alexei Navalny, han sido encarcelados o forzados al exilio. Además, toda crítica a la operación contra Ucrania es duramente castigada en los tribunales. Llegado al poder en el año 2000, Putin puede teóricamente mantenerse en el Kremlin hasta 2036, gracias a una controvertida reforma constitucional aprobada en 2020. Aunque no ha anunciado oficialmente su candidatura, hay pocas dudas de su voluntad de quedarse por seis años más. El presidente ruso dijo en septiembre que dejaba para finales de año su decisión al respecto. Su portavoz Dmitry Peskov indicó en noviembre que el momento del anuncio se acerca, pero subrayó que Putin no tenía ningún competidor creíble.